Los 90 fue una década llena de producción e inspiración para los animadores de Nickelodeon. Rugrats, CatDog, La Vida Moderna de Rocco, Los Castores Cascarrabias, Rocket Power, Doug y tantas otras series fueron protagonistas de la cadena infantil durante varias temporadas. Dentro de ese grupo existe una producción que se destacó por sobre las demás, un show que gracias a la personalidad de su protagonista, a las profundas historias que contaba y a su música, se transformó en un clásico inolvidable para una generación entera. Acompáñenme, hoy les quiero contar la historia de Oje Arnold. Hecho de Cine Oje Arnold es una serie de animación de los Estados Unidos creada por Craig Barlett, emitida por el canal Nickelodeon desde 1996 al 2004. Nos presenta la historia de Arnold Shortman, un estudiante de cuarto grado quien vive con sus dos abuelos en un complejo de departamentos ubicado en la ciudad ficticia de Hillwood, Washington. En cada capítulo vemos a este joven teniendo extrañas aventuras con sus compañeros de colegio y también con su mejor amigo Gerald, mientras recorre los suburbios de la ciudad y se encuentra con historias muy interesantes a su alrededor. Arnold tiene un amante secreta, Helga, quien para ocultar su amor absoluto le hace la vida imposible, llamándolo cabeza de balón. La gran pregunta aquí es, ¿cómo se creó esta serie? La mente detrás del programa es la de Craig Barlett, nacido en Seattle, Washington. Esa ciudad fue la inspiración principal para localizar a su show. Craig obtuvo una licenciatura en comunicaciones y tenía la intención de convertirse en pintor, pero durante unas vacaciones en Italia se interesó mucho en la animación y se anotó en un posgrado en Wilbinton Productions, una reconocida productora de animación en stop motion de Portland. Él había de esta manera encontrado su vocación, quería dedicarse a crear dibujos animados. En 1987 se mudó a Los Ángeles, donde consiguió trabajo como animador de personajes de plastilina para el programa de Pee-Wee's Playhouse. Él tenía que realizar cortos, los cuales estaban protagonizados por una joven llamada Penny y su mejor amigo, Arnold. El nombre Arnold lo eligió junto a su esposa, en honor a su tío, Arnold Wiggum. El personaje tenía un look similar al que tanto lo caracterizó en un futuro, un niño rubio con una cabeza que tenía la forma de una pelota de fútbol americano. El personaje gustó y el creador, entusiasmado por la reacción de todos, se dedicó a perfeccionarlo. Craig realizó de esta manera tres cortometrajes, Arnold escapa de la iglesia en 1988, El vals de Arnold en 1990 y Arnold y su silla en 1991. Este último logró emitirse como producción de relleno dentro de la serie Plaza Sésamo. Craig tenía contactos, su cuñado era nada más y nada menos que Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Y él lo invitó a que dibujara y escribiera tiras cómicas protagonizadas por Arnold para ser publicadas en su revista Simpsons Illustrated. Poco a poco Arnold estaba ganando terreno. Barlet, gracias a todo este trabajo, consiguió laburo como editor de historias para la serie Rugrats Aventuras en Pañales. Él se asoció con otros cinco escritores y juntos decidieron presentar propuestas al canal que estaba transmitiendo ese show, Nickelodeon. Craig se reunía frecuentemente con los directivos de La Señal, presentando propuestas e ideas, pero nada recibía la aceptación de los jefes. Un día decidió ir solo a una reunión y mostrarles todo el trabajo que había hecho con el personaje de Penny, el de Peewee's Playhouse. A los de Nickelodeon les gustaba, pero se sintieron más interesados en el personaje secundario que había creado, Arnold. Después de la reunión, Craig se juntó con los escritores y les informó la buena noticia, el canal quería probar suerte con ese personaje. Por lo tanto, empezaron todos juntos a desarrollarlo, a perfilar su personalidad, a definir sus gustos, su entorno, sus amigos y también sus enemigos. Lo primero que se les vino a la cabeza fue lo más importante, Arnold tenía que ser una especie de héroe y siempre hacer lo correcto para el bien personal y de los demás. Rápidamente, Craig empezó además a buscar en su imaginación a los acompañantes, a todo el grupo de personajes secundarios que le darían vida a la tira animada. Se inspiró en personas que conoció en su infancia, en su familia, en cosas que él sentía necesarias plasmar en dibujos. En una entrevista contó que, por ejemplo, la mayoría de las niñas compañeras de Arnold fueron basadas en chicas con las que había compartido escuela en su infancia. En 1994, Barlet empezó a trabajar en un episodio piloto, se llamó simplemente Arnold, dura 10 minutos y estrenó no por Nickelodeon, sino en cines, el 10 de julio de 1996, antes de la película Harriet la Espía, producida por el mencionado canal de televisión infantil. El corto era animado, atrás había quedado el stop motion original. Su look había cambiado también, Arnold vestía ahora un suéter con una camisa a cuadros por fuera. Solo la gorrita permaneció sin cambios respecto a la animación original. En el corto vemos como Arnold sin querer noquea a Harold en un partido de béisbol. Harold, enojado, le da 24 horas de vida antes de darle una golpiza. El éxito fue descomunal, por lo que Nickelodeon decidió ordenar la creación de una primera temporada basada en los personajes que Craig creó. De esta manera, en 1996, estrenó la primera temporada de Oje Arnold, compuesta por 20 episodios contando el capítulo piloto. Esta fue la primera serie animada de la historia de Nickelodeon en presentar a niños con la voz de chicos reales actuando en vez de adultos. Debido a esto, en la versión original, muchos de los actores con el paso de los años tuvieron que ser reemplazados, ya que entraban en la pubertad y el cambio de voz distorsionaba a los personajes. La lista de personajes de Oje Arnold es amplia. Por supuesto lo tenemos a Arnold, un niño de 9 años, soñador, muy sabio para su edad. Sus padres, Miles y Stella, se fueron a San Lorenzo cuando él tenía casi 2 años, pero nunca regresaron a Hillwood. Este fue uno de los grandes ganchos narrativos de la serie. En ciertos capítulos se toca el tema del abandono y qué fue lo que realmente sucedió con sus papás. Arnold es un niño solitario. Cada vez que alguien está en problemas, especialmente Helga, él hace lo imposible para ayudarla. Durante toda la serie, él tiene dos grandes enamoramientos. Ruth McDougall, la primera, una estudiante de sexto grado, y luego Lila Sawyer, compañera de clase. Por supuesto, su relación más catalizadora es la que tiene con Helga, su enemiga. Él les conoce que ella en realidad lo ama en secreto. Esto se lo revela en la primera película de la serie, y en su secuela es cuando ellos se besan por primera vez y se toman de la mano. Arnold tiene muy buena relación con todos sus compañeros, pero Gerald Johansson es su mejor amigo. Además, tiene una habitación impresionante que más de uno soñó en replicar. Phil, el abuelo de Arnold, veterano de la Segunda Guerra Mundial, le da muchos consejos absurdos a su nieto. Tiene un humor muy ácido. Además, tiene una esposa Puky, a quien llama a Galletita de manera muy cariñosa. Cree que por una maldición familiar va a morir a los 91 años. Puky, la abuela Hertie, se la ve siempre haciendo cosas raras, diciendo incoherencias y disfrazada de personajes. Es una bibliotecaria jubilada, hiperactiva y excéntrica. Sabe también artes marciales. Helga Geraldine Pataki es esta niña malvada, grosera, mandona y engañosa. Ella intimida constantemente a Arnold, pese a que lo ama con toda su alma. Tiene un altar hecho con chicle masticado con la forma de su cabeza que esconde en el placar de su habitación. Sus padres la descuidan y, según ella, no son merecedores de ser llamados mamá y papá, por lo que los menciona casi siempre con sus nombres de pila. Su madre, Miriam, es olvidadiza, alcohólica y sufre de depresión. Su padre, Bob, es un exitoso vendedor, adicto al trabajo y, a veces, se olvida que tiene una hija menor. Helga tiene una hermana, Olga, una joven neurótica y perfeccionista por quien siente un profundo resentimiento. En una entrevista, Craig confirmó que la apariencia de Helga se basó libremente en una joven Frida Kahlo. Gerald Johansen es el mejor amigo de Arnold, leal, deportista y conocedor de muchas leyendas e historias de la ciudad. Con su cabello alto y su remera con el número 33, está enamorado de Phoebe. Phoebe es la niña más inteligente de la clase, es la mejor amiga de Helga, mitad japonesa, mitad europea. Harold es un compañero judío de clase, al principio es retratado como el matón o el bully del curso, pero luego la situación va cambiando. Pese a que le saca plata a sus compañeros, a veces se lo ve bastante cobarde y llora pidiendo ayuda a su mamá. Sus compañeros se burlan de él por su sobrepeso. Luego están Stinky, Sid, Ronda, una de las estudiantes más populares de la escuela, Eugene Horowitz, el maléfico de la clase, propenso a sufrir varias formas de desgracia, cree que Arnold es su maldición porque siempre que está a su lado le pasa algo. Luego están Oscar Kokoschka, un inmigrante perezoso, vago, desconsiderado y bromista, casado con Susie, una mujer madura, trabajadora y amorosa. También Ernie Potts, un personaje bajito, demolicionista. Afner, la mascota cerdo de Arnold, siempre se le escapaba cuando abría la puerta. El señor Hune, inmigrante de Vietnam que trabajaba en un restaurante mexicano. El señor Smith, un personaje misterioso que vive en la misma pensión que Arnold, nunca se le ve el rostro ni tampoco se le escucha la voz. El señor Purdy, Nocturnal Ned, que es el alter ego del creador de la serie, la paloma Chester, Curly, Sheena, Nadine, el señor Simmons, Dino Spumoni, la señora Vitelo, Earl, David Jones, Mickey Culline, el niño del pórtico y Harvey son otros de los tantos personajes que forman parte de la serie. Una característica primordial de esta serie animada es su banda sonora. El tema principal del show fue compuesto por Francesca Mary Smith, mientras que toda la música que suena en los capítulos fue obra de Jim Lang, una maravilla que vale la pena darle play en cualquier momento. Por otro lado, la serie tuvo su doblaje latinoamericano en los estudios Audio Master 3000 de Televisa, en México, con las voces de Calima Marichal y Enzo Fortuny como Arnold, Gabriel Ramos como Gerald, Christine Bird y Liliana Barba como Helga, Gabriel Chávez como el abuelo y Guadalupe Noel, Olga Nidi y Eugenia Vedaño como la abuela, entre tantos otros. La segunda temporada estrenó en 1997, que estuvo formada por 20 episodios. La tercera temporada de 19 capítulos se lanzó en 1998, mientras que la cuarta con 16 en 1999 y la quinta y última temporada de 24 capítulos en el año 2000. Mientras la última temporada estaba en desarrollo, Nickelodeon le presentó a Craig Barlet la propuesta de realizar dos películas, una estrenada directamente por Nickelodeon y la otra en cines. Craig se puso inmediatamente a trabajar en la que sería para él la propuesta más interesante de las dos, o sea, Hey Arnold, The Jungle Movie. Cuando el proyecto estaba encaminado, Nickelodeon y Paramount decidieron que esa película no fuese la que se iba a estrenar en cines, sino la otra, o Hey Arnold, la película. Esto generó un descontento importante en Craig, ya que sentía que su creación era menospreciada por la productora. Craig terminó su trabajo, decidió finalizar el guión de la película que Paramount había elegido para estrenar en cines y canceló la producción de la otra que tanto él quería realizar. De esta manera, Nickelodeon estrenó su película en cines en el año 2002 y al finalizar la quinta temporada de Arnold, la cual estaba en desarrollo y terminó de emitirse en 2004, el canal canceló la serie. Craig decidió alejarse de la productora, rompió su contrato y dejó a Arnold en el cajón de los recuerdos del canal. La película en cuestión, o Hey Arnold, la película, se lanzó en cines en 2002, fue dirigida por Tuck Tucker, escrita por Craig Bartlett y presentó lo que tantos fanáticos de la serie esperaban, la declaración de amor de Helga hacia Arnold. Cuando la película estrenó, fue un moderado éxito en taquilla y las repeticiones en Nickelodeon ayudaron a mantener al personaje latente en los siguientes años. Craig recibió duras críticas de los medios por su partida de Nickelodeon, le dijeron que era una actitud quisquillosa la suya, la de irse de la productora, porque habían elegido no estrenar la otra película en cines. Con su partida también se llevó consigo una precuela que estaba escribiendo llamada The Journal y la idea que tenía Nickelodeon de hacer un spin-off de la familia de Helga, la cual se iba a titular Pataki. La serie terminó siendo cancelada, sin un final, en 2004. No obstante, las vueltas de la vida hicieron que 10 años más tarde, Craig se reuniera otra vez con los de Nickelodeon y retomar la producción de la película fallida que no se terminó. Y así, luego de limar esperezas, se puso otra vez en producción O.J. Arnold, la película de la jungla. El film es el fin definitivo de la serie, el adiós que el personaje se merecía, una película llena de emoción en la que se explora la verdad alrededor de la desaparición de sus padres. El éxito fue tan grande en todos lados que Netflix le acercó una propuesta a Craig para continuar la historia en exclusiva con la plataforma de streaming. Recordemos que Netflix había ya entablado relación con los animadores y con los creadores de los viejos dibujos animados de Nickelodeon y ya habían estrenado La Vida Moderna de Rocco, Cambio de Chip e Invasor Sim, El Poder del Florpus. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y Craig decidió no aceptar la propuesta de continuar la historia de Arnold. Sin duda, algunas, una de las joyas de la historia de Nickelodeon. ¿Ustedes la veían a esta serie? ¿Les gustaría un regreso? Contanos en los comentarios la historia de O.J. Arnold. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.